Hoy vengo a hablarte acerca del chat GPT, es algo que ya mucha gente de pronto ha conocido, ya mucha gente lo ha utilizado Personalmente apenas salió la tecnología, este tema con la inteligencia artificial Fui y descargué el chat GPT, la experiencia no fue muy agradable Pues este fue un momento de colapso, todo el mundo estaba utilizando chat GPT Era el boom en ese momento, y bueno posteriormente lo logró utilizar y bueno es una herramienta bastante chévere Pero hoy la estoy usando mucho más, ahora lo iba a tener en Whatsapp Y eso me llamó mucho la atención ya que el Whatsapp es una herramienta que utilizo a diario Con la que constantemente estoy trabajando, entonces voy a tenerlo en tu teléfono, en tu móvil Para mí será muchísimo más útil, y pues definitivamente lo descargué Y me pareció una herramienta bastante bastante agradable, te puede ayudar muchísimo Te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que vayas y lo descargués Es muy simple, solamente le das ahí y es como si estuvieses agregando un contacto Me parece excelente, te lo dejo acá para que lo puedas ver Aparte de eso te voy a dejar mi opinión acerca de todo lo que ha pasado acá con chat GPT Es básicamente el buscador, ¿quién no utiliza el buscador de Google? El buscador de Google lo utilizamos muchísimo Pero el chat GPT digamos que complementa toda esta información Ya que te da información muy detallada de lo que tú le pides A veces tú le pides algo a Google y a todos les nos tiene que haber pasado que buscas algo Le pides algo a Google y Google te da una información como general O te manda a una página específica, te manda muchas cosas Pero esta inteligencia artificial me parece muy agradable Porque se da la tarea de desglosarte algo específico que tú le estás preguntando Y literalmente te puedo dejar imágenes por acá de cómo interactúas con él Parece que estuvieses hablando con una persona a la cual le puedes hacer varias preguntas Y te va a responder, responde también en audios que es algo muy muy bueno Y te puede dar consejos de algún tema en específico Creo que todavía le falta muchísimo, le falta mucha tecnología para llegar a ser 100% efectiva Actualmente me da la impresión que tiene horarios en los que colapsa un poco Ella misma te dice que en ese momento está como que muy ocupada Pero me parece bastante chévere tenerlo a la mano, tenerlo en el WhatsApp Me parece un bot muy muy bueno que estamos utilizando para WhatsApp Y te invito a que lo puedas probar, que lo puedas probar De verdad me parece muy muy chévere Si te parece una herramienta útil, dale, suscríbete Síguenos para tener información mucho mucho más precisa como esta Bendiciones